Buenas noches y bienvenidos a nuestro último programa de este año, así como os adelantamos la semana pasada, hoy vamos a pasar la tarde con nuestra amiga Araluca que junto con su padre nos van a enseñar cuáles son los platos que van a preparar para la cena de Nochebuena. Mi padre acabó de cortado a las negrúmbres cosidos y ahora va a hacer un poquito de limón para darle un sabor así de agrio. Le va a echar sal y al final le va a echar maionesa. La Luka me has hecho depelar aquí los huevos contigo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Pues ahora mismo estamos rellenando los huevos, rellenamos los huevos con una pasta de tomate de atún, con cebolla y con la yema de los huevos y un poquito de maionesa. Ahora seguimos con otra ensalada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La ensalada de berenjena. Hemos puesto la berenjena a freír y ahora se ha quedado así, después de tenerlo se ha quedado así, está frita. Y ahora tenemos que pelarlo. Ahora va a mezclar todo muy bien. Está a punto de rellenar los tomates con ensalada. Ahora va a sacar todo del tomate. Ya tenemos los tomates relleno y ahora lo que más le gusta. Bueno. Buena pinta, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que prepara ensalada? Pues ensalada de raíz. ¿Cuál es la cantidad, la medida, las cantidades de las porciones de apio, de manzana y de zanahoria? Pues mira, a mí me gusta hacer la mitad, un cuarto de apio con una zanahoria y con media manzana. Ahora hacemos armales. Pues mira, tenemos carne picada. Aquí tenemos se voy a frita con arroz, con tomate frito y con zanahoria. ¿Qué? Lo echamos encima de carne picada. Un huevo. Echamos más. Pimentón. Para el color, me imagino. Sí, para el color, sí. Van a salir muy, muy pequeñas. Pequeñas. Sí. Sí, así se hacen. En mi zona de romanía, así lo hacemos, muy pequeñas. En la mía, en cambio, se hacen muy grandes. Me encanta. Yo estoy deseando ahora ponerlas, bueno, se tienen que poner a coser. Sí, después de... Sí. ¿Cuánto tiempo los dejáis? Pues la dejamos al fuego lento una hora, dos horas, depende, claro tienes que probarla de sacar una y probar la versión esta el arroz hecho o la carne que estoy enseñando ahora se llama piftí, se hacen con patas de cerdo, echas patas de cerdo, echas zanahoria y una cebolla entera y la dejas a coser y la dejamos a hervir a fuego lento hasta que se queda la olla la mitad la dejamos a fuego lento porque si no la dejamos así le sale la grasa, en vez de quedarse limpias, claritas, se queda con grasa encima que le ha salido bien, lo importante es que se queden duras porque si no están bien hechas se quedan líquidas mira, no se vierte no se vierte claro, eso que ha salido bien acabas de sacar del horno el ultimo plato de la cena, que es lo que es? pues tenemos aquí carne de cerdo también, relleno de zanahoria, huevos y perejil hemos echado un poquito de agua, un poquito de aceite y un poquito de vino blanco y lo hemos metido al horno hasta que acogió un poquito de color pero de veces cuando hemos sacado esta y con una cuchara le hemos echado el caldo el caldo, el caldo si, si lo hemos echado para hacerse bien, para no quedarse seca, muy seca por encima y para abajo creo que tu padre ya nos ha sacado aquí el postre de navidad, el pastel, el cozonac tenemos aquí el cozonac, con noces, crema de chocolate y esta fide, se llama bueno ya estamos aquí, la comida está preparada, hace falta solo despedirnos de vosotros, lo vamos a dejar a la casa de 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 los y espero que nuestro cocinero también que se despida en romano y feliz navidad os digo igualmente feliz navidad la regadere y Craciun felicit cin cin y y y y y y y y